El racismo de Macri, ignorado por la corporación mediática. Lo que le me gustaría es decirle a Adelía, a la señora de Jujuy, esta que viene, a la señora de Jujuy, esta que viene, toda esta gente que la verdad nos deje trabajar. Después de reivindicar a la última dictadura militar. Dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cachatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, Cachatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, es la dictadura militar. Después de avalar la tortura. Y hoy los que están en la cárcel son los policías honestos que agarraron a los que me secuestraron. ¿Por qué? Declararon que los policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual la justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. A mi impresión, te juro por Dios que esto es como para, va a salir en el New York Times, nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales. Pero es que los premios ilegales, y ellos con nosotros, con el pueblo, y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Después de considerar a la homosexualidad una enfermedad, año 2007, página 12, entrevista a Mauricio Macri. ¿Aceptaría jugadores homosexuales en su equipo de fútbol? No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. La homosexualidad es una enfermedad. No es una persona 100% sana. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Sí, por supuesto. Es una desviación. Pero la OMS no la incluye en su listado. Mi opinión es que es una desviación no deseada. Ahora Macri se refirió a Milagro Sala. Lo que le me gustaría es decirle a Adelie, a la señora de Jujuy, esta que viene. A la señora de Jujuy, esta que viene. Toda gente que, la verdad, nos deje trabajar, nos deje ir al colegio, nos deje ir al hospital. La sociedad tiene muchos problemas, no agrega nada con su marcha. Hay marchas hoy en la ciudad, hablemos de una en especial. Claro, especialmente esta que es contra Macri. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos van a ir a la jefatura de gobierno porteño a la tarde para repudiar la gestión de Macri en estos dos años. Van a participar Luis de Lía, Milagro Sala, de la organización Tupac Amaro de Jujuy. Jujuy debe tener problemas en Jujuy, pero viene a marchar acá la capital. La agrupación Hijos de la capital, la CTA de la capital y la Cámpora, entre otras. El tema de la marcha pasa por otro lado. Aunque tenga problemas en Jujuy, Jujuy es en la Argentina. Sí, pero esta es específicamente la gestión de la capital. Sí, pero adhiere, después podés adherir desde cualquier lugar. Es verdad que tiene problemas en Jujuy. Y posiblemente sea, tengo entendido, por todo lo que se ha investigado, la persona que más se ocupa de los problemas jujeños, bastante más que las propias autoridades. No le pegues de esa manera. A la señora de Jujuy, esta que viene... El racismo de Macri fue ignorado por la corporación mediática. Muchachos, ¿a quién estamos defendiendo? Defendiendo.